... Bueno, pues nada, lo primero voy a dar las gracias a todos en nombre de la librería por estar aquí hoy y sobre todo las gracias por permitirnos presentar una novela como El sexo de la gente. Tengo que decir que personalmente la verdad que hoy me enfrento a un reto porque es una novela que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una novela realmente de... de mucha calidad, de las pocas novelas que tengo que decir que voy a volver a leer y que si las leeré van más de una ocasión y por eso la verdad es que no sabía muy bien cómo presentar hoy a Esther. Es un libro que trata un poquito eso oculto que hay en la personalidad, eso que tenemos dentro que incluso llegamos en algunos momentos a mentir, incluso a los más cercanos a nosotros para no desvelar. Juego mucho con la identidad de los personajes, que son personajes que incluso una vez hayáis tenido de leer el libro vais a seguir desarrollando, vais a tenerlos en mente durante mucho tiempo. y bueno, es un libro, como os digo, de una calidad literaria, argumental, que a mí me ha sorprendido gratamente. Y autora igual, parece una persona... no sé muy bien cómo decirlo, muy agradable, formada, preparada, y sobre todo, de verdad, que sabe escribir muy bien. Es manchega de nacimiento, que es algo que también, bueno, compartimos esos orígenes manchegos. Es periodista literaria y está muy vinculada siempre al mundo editorial, como, bueno, como lectora, y a día de hoy como en, a través de tus relatos.com, o como lectora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, realmente, pues dejaros que disfrutéis con ella de este rato y reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme. Ya me contaba Héctor hace un ratito que empezáis a tener muy buen tiempo y sé que es difícil cuando no ya hace calor, si le apetece más cerratita, a lo mejor meterse dentro a escuchar una presentación, así que os lo agradezco mucho. Yo antes de empezar a hablar un poco de la novela, creo que voy a ponerte colorado. Lo primero, de verdad, quiero agradecer a Héctor, a su familia, a la librería, que se hayan tomado tanto interés por el libro, porque no es lo normal. De verdad, llevo ya muchas presentaciones, tú Héctor que me sigue, son ya seis meses largos con la novela, la hemos sacado a muchos sitios, Guadalajara, Málaga, Ciudad Real, que es donde yo nací, en Madrid, varios sitios, y los libreros de hoy ya no se leen los libros. A mí me han invitado a presentaciones, bueno, un poco también, porque hay algunos libreros que sí que han dado la oportunidad a los autores que empezamos que vayan, pero no se leen tu libro, ellos te acompañan, te presentan, te ceden su espacio, que también es muy de agradecer, pero el libro, bueno, pues está ahí, si acaso ha leído alguna reseña, oye, tiene buena pinta, ya me lo leeré, y de repente un día Héctor me escribe y me cuenta que se ha leído la novela, que le ha encantado, y ahora escucharte decir que la vas a releer y que los personajes se han quedado contigo, creo que es de verdad lo más bonito que le puede pasar a un autor. No son las ventas, que sobre todo cuando empezamos no nos llevamos nada de dinero del libro, no es el reconocimiento mediático que tampoco hay, es que alguien te diga eso precisamente, oye, voy a prestar el libro, o estos personajes se han quedado conmigo, eso yo creo que es lo más especial. Entonces, bueno, de hace las gracias, al final la presentación de Segovia de verdad que era de las que más me apetecía, tenía muchas ganas de que llegara este día, y además me parece que a mí se ha hecho una apuesta muy interesante por la cultura y la literatura en particular aquí en la librería, poniendo todo el tema de la cafetería, que es verdad que en Madrid es algo que aburla mucho y que es como muy famoso ahora, pero bueno, también apostar por ello en otras ciudades o localidades que son mucho más pequeñas, pues yo creo que también es un riesgo a veces, y lo habéis hecho muy bien y de verdad que me ha encantado. Bueno, pues sobre la novela, ¿qué os podría contar? Bueno, la historia de este libro, pues lo empecé hace bastantes años, cuando yo vivía en un barrio de Madrid muy céntrico, en el cual se desarrolla bastante la historia, es un edificio que es muy bonito, que es un antiguo instituto, el antiguo instituto homeopático, no sé si alguno conocéis Madrid, está por la zona de Bebedo, el San Berí, y era un edificio que a mí me llamaba mucho la atención y que me parecía muy literario, porque tenía cierto punto como romántico, y un poco, estaba medio abandonado, en la época en la que yo vivía ahí, iban a empezar unas obras de reforma, y el edificio pues estaba, digamos, esperando, a ser un poco demolido. Yo siempre pasaba por delante y tenía la sensación de que un día escribiría una historia que transcurriera ahí, y así fue un poco como arrancó el Sol de Argel, con esta historia que me interesaba tratar mucho, que es el tema de la identidad, a través de dos hermanos gemelos idénticos, que es algo que también siempre me ha interesado mucho, como los gemelos idénticos, llegan a ser casi la misma persona dividida en dos cuerpos, es bastante curioso el tema, y ambientado en esa zona céntrica de Madrid, con bastante peso de este edificio. La novela, bueno, tiene cierto, yo creo que la novela si tiene algún acierto, que a mí no me corresponde decirlo, pero por lo que hasta ahora se ha dicho de ella, es que es un libro con varias lecturas, le está gustando a un perfil de gente, bastante diferente, porque bueno, Héctor, tú que lo has leído, pues es verdad que tiene ciertos toques de novela de intriga, mucha gente me pregunta si es novela negra, no lo es, pero es una novela que parte de una investigación, porque arranca de un hecho un poco dramático, como es el suicidio, uno de los dos hermanos gemelos idénticos, que es el que abre la trama de la historia, y después, realmente la novela cuenta la historia de Martín, que es el narrador, que es uno de esos dos gemelos, él nos va a contar un viaje personal, un viaje alrededor de los últimos meses de vida de su gemelo, fallecido, porque él no tiene ninguna clave para saber qué le llevó a tomar esa decisión, ellos estaban muy unidos, o eso cree él al comienzo de la novela, y de repente, pues todo su mundo se viene abajo, y él trata de reconstruirse, es una historia de supervivencia, al final, me parece un libro, el otro día me escribía una lectora, que me decía que le parecía un libro muy bueno para esta época de crisis, porque contaba eso, una historia de cómo todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que reconstruirnos y empezar de cero, no todos con esta situación así tan dramática, pero bueno, llamémosle pérdida de trabajo, pérdida de la pareja, etcétera, etcétera, y nos tenemos que replantear todo, y empezar de cero, y es lo que le pasa a Martín, al narrador de la historia. Bueno, sin desvelaros mucho, porque tampoco puedo, esta es una novela que si hablo demasiado, pues bueno, le voy a quitar parte del encanto, tenemos esa trama, un poco detectivesca, de Martín, tenemos también, yo creo una historia muy psicológica, porque está contada en primera persona, muy de emociones, y creo que es una historia que habla de temas que todos conocemos muy bien, como son los vínculos familiares, como a veces parece que tenemos unas relaciones muy sólidas con todo lo que nos rodean de cerca, pero luego de repente si rascamos un poco y ahondamos en la superficie, pues las cosas no son lo que parecen, y a veces ocultamos más de lo que decimos, y luego ya también otro tema que me interesaba mucho, y que es el que me da este juego, los gemelos idénticos, es el tema de las máscaras, de cómo a veces nos presentamos ante la gente de una determinada manera, y luego pues tampoco somos así, la vida en algunos momentos nos pone ante esa situación en la que se nos cae la máscara, y de repente descubrimos que hemos estado dando una imagen que no era la que correspondía a cómo somos realmente. Bueno, pues de todos estos temas y de alguno más, también trata el sol de Agel, el título viene por un apadrinamiento muy especial, que es la obra El extranjero, de Albert Camus, que tiene mucho peso en la historia, así que ahora no os diré nada para no desvelar, pero digamos que es un libro también que tiene importancia en la novela, porque el tema de la literatura también tiene mucho peso en el libro, de cómo a veces cuando estamos mal, cuando estamos en una mala situación, los libros pueden ayudarnos a salir para adelante y a entender muchas cosas. Y bueno, yo como tampoco quería que esto fuera aquí un monólogo mío, sí que me gustaría, pues bueno, si alguien tiene preguntas o cualquier cosa, porque la verdad que venir hasta aquí es una experiencia estupenda y es una pena que solo hable yo, seguro que muchos de vosotros tenéis más de una pregunta. Muchísimas. Sí, pues sí. Yo preguntarte que si te has pensado una segunda parte. Pues te contaré, os cuento. A ver, la historia de este libro, a ver, hay un personaje en el libro que se llama M, un personaje femenino del que no voy a decir mucho, que me está dando muchísimas alegrías, es como realmente, digamos que es un personaje secundario sin serlo, es un personaje muy trabajado, es un personaje al que yo le tengo mucho cariño, que a la gente le está gustando mucho. Y de hecho hay mucha gente que me escribe solamente por M, más que por la historia, y me piden directamente el libro de M. Entonces, bueno, y otra gente me dice, bueno, ¿por qué la parte de M es tan corta? Bueno, el caso es que, os comento por si alguno no está muy metido en el mundo editorial actual, bueno, realmente ahora que vemos que los libros que más se venden son estos de 600, 700 páginas, que parece que van casi al peso. Bueno, cuando uno es autor debutante, va a la contra. Si entrega un libro de 600 páginas a un editor, el editor va a oír de ese autor, va a decir, ¿dónde va este principiante? Con un tocho de 600 páginas, ¿no? Eso es luego ya, si uno pasa 20 años y se convierte en un peri-reverte, no puede entregar un libro de 300 páginas, es lo contrario. Entonces yo, cuando estaba escribiendo la historia, sí que es verdad que pensé desarrollar más un poco la parte central, la parte vinculada a este edificio que os digo, de Madrid, que tiene mucho peso en la segunda parte de la historia, pero me daba mucho vértigo, de repente eso, pues que la novela se me fuera a un novelón de 500 páginas, que fuera impublicable, que entregándolo así con las dimensiones que tiene ahora también costó mucho y estoy a puntísimo de tirar la toalla, fue un año duro y estoy a punto de dejarlo. Entonces, bueno, salió así y después, claro, ahora que el libro ha recibido bastante apoyo dentro de, que es una editorial pequeña y primera novela, pues ha funcionado, está funcionando bastante bien, la gente me lo dice, ¡ay, por qué no, por qué no lo has extendido un poco más, por qué no! O segunda parte, bueno, pues quizás segunda parte nunca se sabe, inminente no, porque es verdad que sí que necesito desconectar un poco de él, porque es que llevo, entre unas cosas y otras, diez años con este libro, ¿no? Yo lo empecé y lo dejé durante años, lo dejé, tuve como un bajón muy gordo y lo dejé, dejé la historia y me puse, bueno, a hacer relatos, a hacer otras cosas y no lo retomé hasta el 2009 ya, así que de tirón y todo. Entonces ahora lo pienso y digo, bueno, si me pongo con una segunda parte ya va a ser como toda mi vida con el sueldo de Ángel, no lo voy a dejar. Pero nunca se sabe si para más adelante quizás, pues, una cierta segunda parte, ¿no? Porque también es verdad que es un libro que deja muchas cosas abiertas, para que le... Que tú andes... Sí, lo has leído entonces tú, ¿no? Sí, sí, deja... En arte quedas ahí como que tienes muchas opciones. Claro, sí, eso es verdad. Es un libro que yo creo que también, que a mí me gusta, quizás porque como lectora yo soy así, ¿no? A mí me escribe mucha gente comentándome, oye, en esta parte, mi idea, esta... A mí me gusta eso mucho, ¿no? Porque no es un libro que te lo deje todo mascado y que te lo cuente todo y no te deje de pie a que tú interpretes, sino que te deja como ciertos silencios, que yo creo que la vida también, las cosas van un poco así, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que genera un debate que a mí me parece muy interesante también, y como tengo redes sociales, tengo con el Facebook y tal, pues me escribe bastante gente comentándome, oye, pues aquí en el final he pensado esto, o da pie a lo que me decías en una segunda parte. Bueno, quién sabe, a lo mejor más adelante, si me animo, si te puede salir algo. De hecho, ha dado pie a que personas que habíamos leído el libro hicimos conversaciones sobre el libro. Claro, sí, qué bueno. De hecho, yo me dijo Héctor, ah, iba a coger un libro y me dijo Héctor, mira, pues me aconsejó este libro. Y me quedé un poco así, sí, sí. Es un libro que los personajes, cuando has terminado el libro, son de los que te deja huella y cuando vas a empezar otro libro tienes como cierta... cierto apego a ellos, ¿no? A mí esos libros siempre me encantan, hacer un pequeño duelo antes de empezar el siguiente, y que no quieres empezar el otro libro. Y dije, ah, vale, bueno, pero ahí estaba también... Bueno, pues yo, vale, voy a empezar a leerlo. Entonces, cuando lo empecé a leer, me encantaba, me encantaba primero cómo te engancha la historia, cómo tiene esa parte de intriga, y por otro lado, cómo los personajes, o sea, ahí, como un victory, los ves por dentro, ¿no? O sea, con esas descripciones que haces de esos personajes, ¿no? Y a la vez, como que te permite imaginar todavía más. O sea, está la lectura que tú nos permites, la imaginación que nos provocas con cada personaje, la descripción. Entonces, bueno, pues además es un libro que para mí ha sido de fácil lectura, ¿no? Sí, qué bueno. Y luego eso, que comentábamos pues con María, así que nos hemos encontrado algunos de repente hablar del libro, ¿no? Sí, bueno, me ha pasado con un club de lectura, he tenido un par de clubes de lectura, que también es otra experiencia estupenda, y el primero fue Navidades en Ciudad Real, y yo la verdad que tenía bastante miedo, ¿eh? Porque nunca, claro, la primera vez que me enfrentaba a la literatura es del lado de escritor, ¿no? Y entonces sí que fue una librería de Ciudad Real que me propuso, oye, Navidades, ¿vas a estar por aquí? Pues mira, somos 20, vamos a hacer un club de lectura, y me dijo, lo están leyendo todos ahora, y son lectores muy exigentes, ¿eh? O sea, que ven preparada. Y yo decía, madre mía, acá... Encima, bueno, en mi propia ciudad, que ya sabéis que uno nunca es profeta en su tierra, y decía, bueno, madre mía, a ver qué va a ocurrir aquí, ¿no? Y entonces, una semana antes de que llegara el club de lectura, me escribió el libro, y me dijo, oye, ¿vienes seguro, no? Y le digo, claro, claro. Y me dice, no, es que ya lo hemos terminado todos, y están aquí en la librería, que les tengo que cortar, porque empiezan un debate entre ellos, que si tal, que si aquí, que no sé qué, y decían, bueno, a ver si viene ya Esther y nos cuenta, ya que piensa de este lado. Dice, no me falles, no, no... Y le digo, no, no te preocupes, que no te voy a fallar. La semana que viene tengo otro, y igual me decía el librero, mira, qué expectativas esto. Y dice, pero esto, es que nos tienes que dar una segunda parte, porque muchos, claro, a muchos les encanta el final, otros se quedan como diciendo, bueno, pero... el segundo, necesitamos el segundo. Entonces sí que me parece que... A mí me ha parecido muy bonito, ¿no? Que genera un debate, y lo que me cuentas de los personajes, de verdad que me emociona mucho, porque es muy especial que te digan eso, ¿no? Antes les estaba contando a Héctor que ayer... Bueno, estaba en la Feria del Libro de Madrid, y ayer estuve en la última intervención con una librería, y una librería pequeñita de temas árabes, que me invitó por el juego que tiene la novela con el extranjero de Camus, que él era angelino, vamos. Y entonces se paraba bastante gente, y una señora me dijo, ¡Ay, es que no, no te conozco de nada! La librería le recomendó un libro, y le dijo, es que no te conozco de nada, y le digo, bueno, es que es mi primer libro, tal... Y me decía, bueno, venga, véndemelo, a ver, ¿qué me voy a encontrar? Pues a ver uno cómo va a vender su propia obra, y me preguntaba, ¿pero los personajes están bien? ¿O son de estos que los lees y te los encuentras por todas partes? Y digo, bueno, señora, pues, ¿qué le puedo decir que los personajes los he intentado cuidar mucho? Digo, bueno, uno, es difícil, claro, vender tu propio libro, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que en el tema de los personajes estuve especialmente satisfecha con... A la gente le... Es una de las cosas que más le ha gustado, así que, bueno, ahí estoy contenta. Y sí que es cierto que el acercarte a un libro cuando desconoces a la autora y demás, Sí, a la autora, siempre te da un poco de vértigo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Lo que pasa es que también es cierto que cuando conoces a la gente que te lo está aconsejando, Claro, eso te da cierta seguridad, ¿no? Que más o menos sabes el tipo de lectura que te gusta, o tal, o hay... Es que eso es algo que yo por eso le agradecía a Héctor, porque es que esos libreros ya no quedan de verdad tanto. Yo por mi experiencia, ya no solo como lectora, sino lo que he visto ahora con el libro, que al ser primera editorial, una editorial, o sea, perdón, primera novela, una editorial muy pequeña que está en Barcelona, con lo cual tampoco he tenido el apoyo cerca de Madrid, al final he ido un poco de librería a librería, y es que hay muchos libreros que te piden el libro, pero lo dejan ahí, claro, una persona, un autor novela mucho vértigo, más en tiempo de crisis, aunque el libro tenga un precio razonable, porque realmente es verdad que para cómo se han puesto los libros... Y yo lo entiendo, es verdad, estamos hablando de un gasto y tú, pues, si por 20 euros vas a tener un reverte, que seguro que no te decepciona, ¿dónde vas a ir a echar 15 a una persona que no conoces? Por eso es tan importante el papel del librero y que el librero conozca un poco la obra, porque hace mucho, tú también te fías de tu librero y si él te recomienda una cosa, bueno, no tiene la llave maestra, pero seguro que es más fácil que acierte, entonces ya cada vez van quedando menos, yo, es verdad, ya lo digo de broma, siempre sois un gremio en peligro de extinción, porque es verdad que ahora hay muchos libreros que no se complican y van todo a los bestsellers, entonces, bueno, es una manera más rápida y con menos esfuerzo, se vende con mucho menos esfuerzo, pero claro, también para los que estamos del otro lado y empezamos, pues nos lo pone mucho más difícil, claro, entonces, bueno, sí, es importante también contar con ese apoyo, así que sí. Y luego otra cosa que yo no sé si hay más gente que la ha leído, no sé si a María que sí que la ha leído, con Héctor lo comenté, que es que, bueno, quieres terminar y empezar a leer el extranjero de nuevo, porque también en la historia, esas frases son como, no sé, es como, no sé si te queremos tener un vínculo con aquel libro que leíste, que tal, y dice, bueno, yo he vendido, he vendido más ejemplares, creo, del extranjero, que de mi novela, es verdad que es un libro también que a mi generación, o sea, es un libro que la generación mía no es muy normal que lo hayamos leído ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo he leído de muy jovencita y a mí me marcó mucho, ¿no? Y yo creo que es un libro que es muy duro, pero ahora mismo es un libro que también volvemos a un momento en el que ahora mismo en España, que lo estamos pasando muy mal, pues son libros que si tú ves cuando se escribió el extranjero, la Europa, que es el contexto histórico, entiendes que se escribiera eso, ¿no? Es igual que si ahora mismo alguien, pues tenemos novelas de gente de la crisis, de gente desahuciada, pues es lo mismo, ¿no? Y a mí me marcó mucho, entonces, todos mis amigos y mi gente de mi entorno no lo había leído, ¿no? Y entonces ha sido terminada el Sol de Ángel, todos regalando el extranjero, todos comandando el extranjero, y encima este año es el centenario del nacimiento de Camus, con lo cual se está moviendo mucho toda la obra, y yo lo digo siempre de broma, digo, de verdad, he vendido más el extranjero que mi libro. Que te lleven ahora, que te lleven en las cientos, en los que hagan, porque es que te comenta de nuevo el volumen, lo hemos intentado con el Instituto Francesc de Cultura, que está en Madrid, y no han hecho ni caso, yo estoy convencida de que si este libro lo hubiera escrito un autor conocido, mediático, sí, porque ellos están haciendo cosas por el centenario de Camus, y más que van a hacer en noviembre, que es cuando es la fecha, y a mí, amablemente, por decirlo así, entrecomillado, me han dicho que gracias por la información, pero que no les interesaba mucho. Me hable con tu lectura. Entonces, claro, sí, además se lo estuve comentando, le dije, no, es que yo creo que para una tertulia, pues, sí que puede dar mucho juego, ¿no? Es que es un libro que, bueno, tiene mucho, mucho peso, y bueno, estamos intentando la traducción al francés, yo sé que no, no se va a lograr, pero bueno, sería, la verdad que me haría ilusión, porque sí que hemos tenido lectores franceses, que lo han leído, obviamente, en español, y les ha gustado mucho, les ha emocionado mucho, también por el vínculo, sí. Aparte que me dicen que es como una narrativa muy francesa, me lo dice la gente, no sé, será igual por meterte de manera minuciosa, me lo decía la gente, que era como una historia muy, de corte muy francés, pero bueno, ojalá saliera la traducción, vamos, ya me gustaría, a mí no, también me han hablado de llevarlo al cine, porque hicimos una presentación, sí, hicimos una presentación en febrero, en el Instituto Homeopático, que fue muy especial, me invitó el director, que bueno, le tiene mucho cariño a la obra, y contó ese día en la presentación, que durante años, muchos directores españoles, Trueba, bueno, no me acuerdo ahora mismo quién, pero me parece que Fernando León, Trueba, y alguno más, querían rodar todos en el homeopático, antes de las obras, que es donde yo ambiente la historia, porque de verdad, no sé, o si lo habéis buscado en internet, es que era un edificio maravilloso, era totalmente divertido. Tengo una imagen creada, que tendré que buscar alguna, porque es tan descriptivo, que te creas una imagen, lo ves, ves también la habitación, donde sale, el gato, sobre lo que tiene el gato, yo soy muy amante de los gatos, es que eso es de alguien que tiene un gato, es que yo soy muy amante de los gatos, es que no sé, que en el libro tan pequeñito, el poder sacar tanto, a mí me ha parecido, me ha encantado. Qué bonito de verla. Te lo agradezco mucho, es que es muy enriquecedor oír esto, porque no le pasa a todo el mundo, y es muy positivo, después del esfuerzo de moverlo, cuesta mucho, antes lo estaba comentando a Héctor, ya todos los viajes, claro, las editoriales pequeñas no pueden apoyar a los autores, entonces, todos los viajes corren a cuenta del autor, entonces, tienes que tener mucho cuidado donde lo sacas, porque tampoco puedes ir a un sitio que a lo mejor vayas y si no hay nadie, la presentación, pues es un palo, que, bueno, hay veces en Madrid yo he oído presentaciones de autores muy gordos y han sido cinco personas, o sea, que hay que ir y si hay dos, pues se habla para dos personas, que va y como si van veinte, yo hablo igual para la gente que haya, pero bueno, te lo tienes que pensar a veces, a mí ahora me han dicho ir a Santander y, claro, me daba cierto vértigo, es decir, Santander es un viaje largo, bueno, y si no va bien, pues, hombre, hoy por ejemplo venía tranquilísima, además lo venía comentando, bueno, en el coche, venía comentándolo con Jorge, mi marido que me ha acompañado, y venía comentando, bueno, yo vengo tranquilísima, digo, anda, que como no haya nadie, un apersonador, porque cuando hemos salido de Madrid con ese calor, un sábado, digo, bueno, pero venía muy tranquila, porque yo sabía que tú lo habías movido mucho, y tú, y entonces, bueno, ya no es lo mismo, que ir a otro sitio, que no cuentes con otro día. Y eso, que hace un día, como tú decías, sí, por eso digo, sí, yo por eso os lo agradezco mucho, porque hace un día para, para ver, desde mi largo, sí, claro, sí, o sea, que de verdad que os lo agradezco. Sí. A mí me encantó, en una presentación que estuve un poquito, bueno, estuve un poquito, y lo vi en la página web de la librería, de Javier Sierra, que de repente él decía que a él le encantaba ir a las librerías pequeñitas, ¿no? A pesar de que te podías encontrar, pues, con grupos muy pequeños, pero que era la manera de tener el contacto más directo con tus lectores, o con tus posibles lectores, ¿no? Que en lugares excesivamente grandes, fríos, y que sí, que te asegurabas que hubiese, a lo mejor, bastante gente, pero que el contacto con esas personas... Sí, yo creo que yo opino lo mismo, yo creo que no todos los grandes escritores lo hacen así, porque la mayoría, por lo menos en Madrid, eligen sitios muy grandes, pero yo creo, por ejemplo, Javier Sierra, es que yo creo que también es muy cercano, a mí me parece que influye, hay ciertos autores que no lo son, y otros a lo mejor son, de verdad, que te irías a la compra con ellos, porque son muy cercanos, porque no a todo el mundo a lo mejor le gusta siendo ya un autor reconocido, que de repente te vengan 40 personas y te cuenten así, pero a mí me parece la mejor opción, una librería pequeña, porque es que es una cercanía que no te dan las grandes cadenas, con todo mi respeto, que bueno, hay grandes cadenas, que también se esfuerzan y tal, pero una gran cadena es que, no sé, es como lo de los comercios de barrio, yo creo que todavía sigue siendo una tradición que se está perdiendo también, y a mí sí que me gusta más ir a sitios más pequeños, me parece más bonito. Qué pena que no podamos hablar para no desayunar de los insolores, pero bueno, yo cualquier otra pregunta, claro, sí, es verdad, es que hay que tener cuidado de los jóvenes, porque ahí la tenéis para el verdad. Sí, bueno, sí, me pasó a mí la presentación, la primera que hicimos en Madrid, me lo presentó un escritor amigo, y yo, bueno, sería, yo estaba muy nerviosa, porque era la primera presentación de todas, que sí que, bueno, fuimos 100 personas, era toda mi gente, sí que fue la primera, la apuesta de largo, y estaba nerviosa que ni me enteré, y todo el mundo acabó indignado, porque decían que había contado mucho, el escritor me presentaba que había contado mucho de la historia, ¿no? Y claro, todos estaban ya, la habían empezado, y yo, pues la verdad que yo no, no era consciente, hasta que vi el vídeo de la presentación, y dije, bueno, igual, sí, hay ciertas cosas que ha dado demasiado detalle, por eso hoy tampoco quería, porque no sé si todos lo tenéis mejor, que no lo tenéis mejor, entonces, claro, sí, pero bueno, yo ya estoy muy disponible en redes sociales, a mí me encanta, bueno, el Facebook se llama como la novela, o sea, que yo respondo ahí a todo el mundo, además, el otro día me escribían de México, que habían visto, que lo presentaban en Guadalajara, y se habían pensado que era Guadalajara de México, por si iba a volver, y yo, no, no, no es la Guadalajara de México, ya me gustaría a mí, ¿no? y tengo ahí ciertos debates con gente, porque en Latinoamérica se lee mucho, y se respetan mucho los autores españoles, pero además, incluso los que empezamos, ¿es una cosa? ¿Yo me quedo? Sí, sí, porque aquí, por desgracia, no es lo mismo, ¿no? Yo tengo anécdotas como para hacer un libro de las cosas que me han pasado, ¿no? Pero allí es un respeto, todavía, es que la literatura para ellos se escribe todavía con palabras malículas, y de verdad, te preguntan, como con el mismo respeto que lo harían a una persona que lleve 15 libros, y es una pena, ¿no? que decir, joven, no, no poder ir para allá, porque a mí sí que me haría ilusión, que además son lectores también como lo que me cuentas tú, ¿no? que les encanta comentarte qué les ha parecido, todo muy detallista, la verdad, sí. Te transformas porque lo pones tú y lo dices tú que es tu primera novela, si no lo dices, si dices que es la quinta, bueno, bueno, a ver, escrito es verdad que llevo mucho rodaje, porque, son muchos años, de hecho, yo tengo dos novelas más, que están guardaditas en el cajón, y, es que si no, se van a quedar ahí, que las hice, la primera con 18 y la otra con 20 años, entonces, esta realmente es la tercera que empezaba, pero la primera con la que yo me atrevía a dar el salto, ¿no? luego tengo muchos relatos, en octubre publico un relato, una antología policiaca, tengo casi un libro de relatos terminado, con lo cual es verdad que yo a veces lo pienso y digo, bueno, sí que es verdad que es el primero, pero entre comillas, ¿no? porque ya en el cajón hay guardadas muchas cosas, entonces, a lo mejor sí que, cierto rodaje sí lo notas, ¿no? Es que se nota que está, claro, bien la trama, bien escrito, bien todo, entonces, pues, porque lo dices tú, si no, sí, claro, no, a mí eso sí que me ha pasado, con algún editor que me rechazaba el tema, porque me decían que les parecía una historia, que no iba a encajar con ningún lector, eso me ha pasado con dos editores, de editoriales medianas, pero muy buenas editoriales, y me decían, no, mira, nos ha gustado, está de verdad para ser tu primera hora, muy bien escrito, un tema muy valiente, pero es que esto no le va a interesar a nadie, entonces, estos tiempos que corren, no podemos apostar por esto, claro, luego te escriben los lectores y te cuentan y tal, y tú dices, bueno, te dan ganas de llamar al editor a decirle, pues mire, uno nunca puede meterse, es verdad, en la cabeza de, y más siendo editor, es que uno no puede saber que le gusta todo, y por supuesto, habrá gente que le horrorice este tipo de historias, afortunadamente es lo bueno, que hay lectores para todas las cosas. De todas formas, yo cuando me leí esto de atrás, me esperaba totalmente otra cosa, o sea, el típico, dos gemelos, uno se suicida, el otro se hace pasar por el otro, o sea, yo ya me lo imaginé en el cabeza, y luego ya empecé a leerlo, digo, pues no, me gusta más como lo ponen, no es lo típico, no es lo teórico. A ver, es verdad, siempre en el resumen, el resumen es como digo yo siempre, ¿no? Donde te juegas todas las cartas, o sea, el resumen, el de atrás, que además lo hice yo, porque la editorial fue como, por favor, hazlo tú, era toda la presión para mí, tardé días, además, se lo estuve dando a todos mis amigos, para ver que si les enganchaba, bueno, yo me acuerdo mi hermana en la oficina, pasándoselo a sus compañeros, tú te comprarías este libro, de verdad, es así, todo, sí, tiene muy buena pinta, porque tienes que ir un poco, también a intentar poner todas tus, a echar tus bazas, ¿no? Porque es verdad que tienes que atraer a un lector, sobre todo cuando juegas con la idea de que no te conoce nadie, ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí me gusta, porque te da cierta clave de, cierto toque de investigación, pero también me parecía que a lo mejor, daba la imagen de ser una novela negra, que me lo ha preguntado mucha gente, que igual hubiera venido mucho más con novela negra, porque había gente que me decía, es novela negra, es novela negra, no, pues no, no es de todo novela negra, tiene ahí cierto toque, pero da vértigo el resumen, porque... No, pero gusta, Sí, yo creo que sí. Yo soy de la típica que compra leyéndome esto, o sea, no miro si es ni siquiera el autor. Claro. Y sí que gusta. claro. Es que es verdad, es dependiendo de qué tipo de lector seas, ya me pasa igual, yo, si el libro me gusta y es primera novela de alguien, no me importa, bueno, menos ahora ya que he publicado, intento siempre estar muy atenta a lo que publica otra gente, además he hecho mucha amistad con autores noveles también, pero yo soy igual, a mí si un libro me fascina, me dice algo, pues me lo llevo, ya me interesa menos la trayectoria del autor, porque hay autores que a mí me encantan, que han publicado este año, y libros que no me han gustado nada, de decir, joder, si los anteriores me han encantado, bueno, no puedes, por desgraciado no puedes mantener el mismo nivel en todas las obras, ¿no? sí, pero es complicado, lo de resumen y todo, sí, así que, bueno, pues no sé, lo firmas, ¿no? sí, yo encantada, bueno, encantadísima, sí, claro, cuando vosotros queráis, la verdad que, bueno, gracias, y cuidar a Héctor como librero, de verdad, que es un libro con mi experiencia, que, que no hay muchos así, que es un libro con mi historia, o sea que, a Héctor le cuida el conmigo, eso está bien, eso está bien, el kilómetro de marcha ahora, me he caído, mi pluma, yo tengo que ir, mi pluma, aquí ya se ha ido hasta la novena, la primera vez, a mí eso sí que, de verdad, me he visto asombrada, porque es que, no vengo ya solo al librero, que se lo ha leído, lo ha recomendado, sino que encima, vengo por una presentación, que sin ser familia, ni amigos, ni nada, ya os lo habéis leído mucho ¿no? esto es claro, si bueno te lo lees te da tiempo, ¿eh? porque se lee lo que dice mi siguiente libro hago la puesta de largo aquí, porque vamos es un gusto, de verdad Eugenia, muy bien pues que tengas mucho éxito muchas gracias me encanta leer y yo también soy pues mirad, yo además lo queréis, si estáis en Facebook me encanta recibir comentarios de desaparecido y todo yo siempre respondo pues que tengas mucha suerte porque la verdad que esto es un trabajazo sí, la verdad que sí yo también escribo por profesión no, pero por profesión claro, bueno llega un momento que me dedico a un tema y luego cuando llego a casa lo que quiero es coger una novela que me enganche entonces esta recibí la invitación vuestra por mi correo electrónico y oye, de verdad claro, que si me quedan lunes con las hermanas digo, pues nada vengo y me lo compro creo que es es normal, ¿no? sí, sí lo siento cambiarte a media de la tinta a ver si apañamos pues yo espero que te enganches bueno, hasta ahora la verdad que yo creo que si te enganchas es muy rápido eso es como lo dice la gente que se lo devora enseguida pues nada, muy bien que bien eso es un gusto bueno pues la verdad que sí que sí como dices me refiero de vosotros una lectura fácil y que te engancha eso espero eso ya es un tema fácil yo me he mandado una cosa en el suelo que me he puesto a la doctora que me he hecho Luis, que se lleva en Madrid en el hospital son una dedicatoria que me ha hecho para ver sí, sí gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós 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 bueno Laura ¿este verano? ah, en el año sí ya me imagino no hay eso porque me tengo tiempo ni para la muerte pero sí que me agradecen y para la luz sí 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 aquí ya lo verás se ve muy claro al principio que es como nos hacemos una idea hay una idea de cómo son las cosas y de repente no, no sé más bueno pues ya no lo he no le he dado no lo he difundido por ahí porque me parece muy genial hoy solo he estado disfrutando que le ha abierto el chiquito en mi casa no, yo estoy contenta con el balance he sido duro pero bueno el día como hoy es que se te olvida todo así que muchas gracias de verdad muy bien no, seguro que es por la mujer ¿cuál es? una pañada de más eso no, no, no no, no hay pero no si lo trago con el ya tendremos que ir a con la gente en la yard cuando la gente sabe la que da nada vale ¿qué es esto? marido No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.